Nos despedimos, grande Sena Iba, esta fue la presentación. Siente a ti, se te envidones para callar tus ritos, voy a hacer fin de cesar. Tiene mi corazón, que vijas, voy a utilizar, para el barrio, solo canto que guiará. Quiero acusar, siempre al mundo aquí, voy a esperar, voy a esperar, te cuidaré y me despedir. Tiene mi corazón, que vijas, voy a utilizar, para el barrio, solo canto que guiará. Tiene mi corazón, que vijas, voy a utilizar, para el barrio, solo canto que guiará. Tiene mi corazón, que vijas, voy a esperar, para el barrio, solo canto que guiará. Tiene mi corazón, que vijas, voy aurar, voy aurar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!